El corte fue imperdible. Corben Autopartes, empresa líder en amortiguadores con más de 45 años de trayectoria, presenta su nueva familia de productos para tu automóvil. Suspensión y dirección, frenos y embragues, transmisión y ruedas, poné tu auto en condiciones, elegí Autopartes Corben. Línea de pastillas de freno Corben. Fórmula de alto desempeño con placa antirruido. Menor desgaste del disco, mayor resistencia a la temperatura. Corben, la fuerza de un líder. Una entretenida competencia de invitados en el turismo nacional con la victoria de Facundo Arduzo y una maniobra extraordinaria en este gran momento que tiene el santafesino sobre el auto de Leo Larraud. Y a ver, lo repasamos. Buena cantidad de invitados de buen nivel, ¿no, Andy? Tal cual, 37 autos presentes. Lo que comentábamos, algunos que tuvieron la ocasión de volver a la categoría. Urcera, que corrió. Año San, no mucho, pero corrió. Bodrato Mioneto un poquito más había corrido. Facundo Arduzo también, ganador un par de veces en la clase 3. Los hermanitos Parnilla. Ahí está. Tito Besone es el mismo que había ganado en 2003, la carrera precedente a esta del domingo, ¿no? Uno de los cuatro autos candidatos que lo sigue siendo, castellano. Tuero que volvía. Esteban Tuero con su particular estilo. Y no le ahorró al puerta a puerta durante la carrera con el autocampeón y líder hasta ese momento del torneo, ¿verdad? Warner, otro de los que se mantiene como candidato, de hecho, pasó a la punta del campeonato. Y un circuito número 8 que ya es el escenario de la carrera de invitados. Facundo Arduzo iba a reafirmar el gran momento. Y aquí un invitado y un titular. El invitado dice, ¿cómo viene en este primer tramo, Damián Fineschi? Bien, tuve una buena largada, que también era una incógnita. Hacía mucho tiempo que él largaba de parado y, bueno, pude superar un auto, ahí casi dos. Y, bueno, me metí atrás de Tralamona y empecé a ver cómo iba andando las maniobras de carrera. De a poquito avanzando. Y un titular, Hanna Abdala, que cómo lo veía a Bodrato, ¿eh? Codeándose arriba. Sí, la verdad que se lo aguantó bastante el chiquitito. Lo que más me impresionó es que tuve que cambiar la butaca a 25 centímetros hasta el volante. Pero creo que se aguantó bastante, mucha presión de varios pilotos con mucha experiencia. La vivió de igual a igual, así que contento porque me dejó en el mismo lugar que lo había dejado yo en clasificación. La maniobra de Arduzzo que arranca en la horquilla, en el frenaje y que transitan una gran cantidad de metros a la par y se consolida la maniobra en el frenaje de la confitería, cuando lo pasa a Manur Cera en el auto de Odia Kurovic, ¿no? Tal cual. Algo similar sucedería luego en la de los titulares. Ahí, el entuerto del Guri Martínez con Mariano Pernia. Sí. Se raspaban a la salida de la curva número uno. Y el Honda del Cheta Racing que perdía un poquito de terreno en ese momento. Bien el francés. Con T. Orelien con T. Anduvo bien. Eh, con tuero se dieron. Lo penalizaron al francés, ¿no? Le habrán dicho visitante. Aprendió rápidamente de qué se trataba, ¿no? La filosofía y el espíritu en sí de la categoría. En muchos autos que algunos tenías que mirarlos, el techo tenían sano, ¿no? Después de la de titulares o en la mañana también. Ahí está avanzando. Gran remontada del arquitecto Franco Vivian con el auto de Jerónimo Teti. Ahí está una de las maniobras. Sí, sí, sí. Una remontada espectacular. La de Damián también en la horquilla eran precisas, ¿eh? Sí, salieron un paro buenas. Y, bueno, me faltó poquito para terminar de atacarlo a Cristian que se defendió muy bien. El mismo Arduzo que encabeza el campeonato del Super, del turismo carretera, ganaba como invitado sobre el auto de la Rauri. Le daba 15 puntos y aire para llegar, por lo menos, con chances numéricas a la última, ¿no? Tal cual, tal cual. La última será en Rosario. Será prácticamente local, ¿eh? Sí, Leonel Larrauri. El 3 de diciembre. Que ahí felicita a su invitado. Después vendría su trabajo, ¿no? Tal cual. Manusera, bien en el auto de Oculobi también. Por ser que a lo mejor tiene ganas para el año que viene, ¿eh? ¿Ah, sí? Tal vez, sí. Está barajando posibilidades, pero no hizo muchas carreras en su momento corriendo con Citroën. Tal vez tenga ganas de volver y, ¿por qué no, con la misma marca? El PGR, eso está haciendo un segundo auto y vaya uno a saber, ¿no? Eh, vemos la carrera de los titulares, ¿eh? Ahí está, pegadito, entonces, lo que era la victoria de Jonathan Castellano, que recordamos venía de romper el motor cuando ganaba en la carrera de La Plata. Lo que pesa en esos puntos perdidos en la última competencia, de otra forma, estaría en situación también el de pelear por el campeonato que los tiene como grandes rivales y grandes candidatos a Mariano Warner y a Emanuel Moriarty. Tres puntos y medio quedaron distantes el piloto del Fiat del piloto del Ford. Confieso, todos nos íbamos con la largada entre la Rauri y Oculovic. ¿Y por ahí quién aparecía? Más o menos no va a largar. Qué bárbaro, tío, ¿no? Salía una buena largada. Pudo traicionar muy bien el auto y me quedó la cuerda para la primer curva, así que pude estirar un poquito el frenaje y sobrepasar a Oculovic. De ahí nos mantenimos durante varias vueltas hasta el auto de seguridad y después dos vueltas más. Siguiente del auto de seguridad, agarra aceite. Esa fue la manchita de aceite. De Tito, besor, sí. Se llegó a cubrir parte de la mancha de aceite, hubo que correr a buscar otro balde de cemento y fue esta la circunstancia que en gran parte definiría la situación. Estaba insistente la Rauri, ¿no? Ahí. Sí, sí, la Rauri tenía un gran auto. Me venía por exigido. A ver en la pasada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son carreras. La verdad que quedé un poco triste el fin de semana porque hemos hecho un gran trabajo. De igual manera sacamos muy buenos puntos, que eso es lo importante. Mariano también me superó muy bien. Salió mejor en Nascari y estiró frenaje por dentro. Así que... ¡Qué linda es! Fueron lindas maniobras. Este es el mejor momento de la carrera. Este lo vi. Sí. Mirá como Jonathan... Recuerda una maniobra del TC, puede ser de entre tres. Ahí un clásico de la época. Y acá llegan otra vez los tres a la curva uno. Muy lindo. Estaba Mariano Warner ahí cuarto, cerquita también. Y siguen a la par, ¿eh? Dura toda la recta, ¿no? La incertidumbre. Fíjate cómo se corre el auto de Jonathan a riesgo de salirse, ¿no? Lo encara por afuera. Ahí nos vino muy bien el ataque de Kulobi sobre la Rauri, que lo puso más a pensar en defenderse que a atacar y Pincho pudo agarrar muy bien la mano por afuera. Hoy en la tira por Rivadavia nos decía Jonathan Castellano, Damián me avisó tal cosa, tal otra. ¿Quién era Damián? No sé. No, ahí te iba a decir algo, porque fíjate que prácticamente con dos ruedas a la tierra le estaba diciendo que lo del aceite, porque bien por dónde estaba, que por ahí a veces no lo sabe, la primera vuelta pasas, sabes que hay aceite y querés probar por otro lado. Y bueno, había visto ahí donde estaba tirando el banderillero y le dije a morir por la cuerda en la confitería. Y bueno, algunas cosas a veces suma tener un piloto debajo del auto. Eso le marcaste vos que fuera fuerte por adentro, ahí. Sí, sí, le dije que se agarre la cuerda como sea y fíjate la parte esa era un abuso. Pero bueno, la cuerda siempre paga. Warner que ya sabía, ahí saltaba a la punta del campeonato sobre el actual campeón Moriartis. Castellano que está ahí dentro de los números que le dan una esperanza para la última. Y Larrauri un poquito más arriba en el tercer lugar del torneo. Y lo importante es que cortó una racha Jonathan de motores en el TC y en el turismo nacional. Esperemos que se haya cortado porque vaya que duele mucho en lo deportivo y en lo económico. Qué bronca, ¿no? La verdad que sí, lo vuelvo a ver y anoche mismo miraba la carrera y... Bueno, pero son situaciones que nos puede pasar a todos. Por ahí uno aprovecha situaciones similares, otro la sufre. Pero bueno, así el automovilismo, la carrera hasta la bandera cuadro, esta vez me tocó penar a mí. Así que esperemos que tenga una revancha algún día. Pablo, Andy, cuéntenos un poquito de... Le hacemos la introducción al tema del Gurí Martínez y Matías Rossi porque hubo varios capítulos en los últimos días, ¿no? Claro, que en la semana, que el sábado, el sábado se concretó nomás. La reunión, Matías Rossi vino desde La Plata a la ciudad de Buenos Aires, el gurí que estaba corriendo aquí. Una hora y media estuvieron reunidos, por lo que uno percibió en la nota, escuchándolo de Ariel Larralde con Matías Rossi, para mí va muy bien encaminado el tema. Y después, con lo que el gurí comentó y agregó algún detalle, tal vez alguna asesoría de su equipo para con Matías, si no directamente vinculado a él, reafirmaba esta presunción que tal vez estén juntos el año próximo. Ambos marcaron como muy positivo el encuentro, que era toda una situación en sí misma, porque era encontrarse cara a cara, después de que Rossi en su momento, yo creo que de todos los pilotos, fue el que salió más con los tapones de punta sobre el gurí, allí cuando fue el tema del motor, ¿no? Muy crítico. Sí. Inclusive en aquel momento que no aplaudió en la situación media entre todos los pilotos, fue resonante, ¿no? Por eso digo que la primera parte de la reunión, donde se rompió el hielo, debe haber sido lo más difícil. Después dicen que cuando ya empezaron a hablar de toda esta situación que se puede dar, que se va generando del ingreso de Rossi al equipo del gurí, los aspectos fueron muy positivos y avanzaron mucho. En 30 segundos los escuchamos, ¿eh? Fastix, alta temperatura, para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas. Para más información, ingrese en fastixaltatempo.com.ar. A ver qué dicen ambos. Una linda reunión positiva, una horita y pico de charla, quedaron las cosas muy claras en un montón de aspectos que en este sentido no los voy a dar a conocer porque forman parte también de su proyecto para el año que viene y no soy yo quien para decirlo, ¿no? Nada más, tengo las cosas claras y quedamos en tomarnos unos días para pensar y ver qué vamos a hacer. Pero, positivo. Estuvimos charlando, viendo las posibilidades y, bueno, definidos, todavía no tenemos nada. En los próximos días vamos a seguir charlando y seguramente con los pilotos que hoy están en el equipo. Otras charlas pendientes que hay con otros. Y en 10, 15 días creo que se puede llegar a ir despidiendo la posibilidad de estar, pero bueno, hoy no hay nada concretado. Si no tengo un interés real no voy a ir a juntarme, no voy a tener una charla, no voy a ir a perder el tiempo. Eso quedó bien claro de las dos partes y es lo mismo. La pongo en un nivel alto, o sea, no voy a ir a tener una charla con alguien que no me interesa. Después, bueno, hay pequeñas cosas que inclinan la balanza para un lado y para el otro. Por supuesto, la cantidad de autos, una exclusividad o no, tema presupuestario. Y como dije, no soy solo yo quien decide las cosas. Ayer fui con dos personas más a la reunión. Hago extensivo todo esto de ayer a mis patrocinantes y que después tomemos una decisión en conjunto. Las intenciones de él, cómo está el equipo, cómo sería técnicamente, interiorizarse, porque seguramente debe tener más propuestas y bueno, las evaluará. Y en el caso nuestro también, seguiremos con la reunión y seguro que vamos a ir definiendo, como te digo, en los próximos días, pero la chance de que se pueda integrar está. ¿Cuántos autos tendría Martínez? No voy a dar detalles de eso porque es una información que no la tengo que dar yo. Yo no soy propietario del equipo, en este caso es el Gurí. Pero sí para vos, el tema de la cantidad de autos es un tema importante. Obviamente, muy importante, pero no te puedo dar detalles de eso. En principio, lo que pude hablar en la primera reunión es que el equipo de él necesitaría asesoramiento técnico del equipo nuestro. O sea, sería el Nova Racing, tengo entendido, que estaría recibiendo asistencia técnica del equipo nuestro. Fue una buena reunión, una buena charla. Sé con lo que cuento, sé el interés que tiene el Gurí, que eso también es muy positivo. Nada más, después de unos días, como siempre me ha pasado en otra oportunidad, uno termina una charla y después, a los dos o tres días, cuatro, te quedan cosas en la cabeza, tenés dudas de cómo armar ciertas cosas. Entonces, no está bueno cerrar algo ahí. Me interioricé y nada más. Sí, es así la cosa, como venimos manejando en campeones. Es como lo dijimos recién. Es como lo dijimos recién en el corto, también está bien informado el hombre. El Gurí, si se concreta esto, el Gurí se baja, deja de correr. No, no deja de correr en autoturismo, se baja del turismo carretera. El Gurí va a estar en la nueva categoría de camionetas. Pero esto va avanzando bien, porque el Gurí tiene un presupuesto que lo sigue. Y si tiene un piloto como Matías Rossi, parte de ese presupuesto lo va a volcar al auto, más lo que traiga Rossi. Por lo que va bien encaminado, como citaban Andrés y Pablo. En la categoría de camionetas, ¿estás el año que viene vos? No sé en qué voy a correr. Yo tengo que correr dos categorías para darle de comer a mis hijos, así que... ¿Hablaron algo? No, no, la verdad que no. No sé, me imaginé que ibas a estar ahí. Sí, puedo estar. No te estoy diciendo que no voy a estar, pero la verdad es que no tengo ningún ofrecimiento. No sé ni de qué se trata, más allá de haber leído a través de las redes sociales de ustedes. Y no mucho más. No sé, el calendario, no sé cuándo se inicia. Y en definitiva, me parece que... Se va a superponer con el super. Y la idea de la categoría es tener a pilotos con referencias, con campeonatos. Tengo que averiguar primero el tanque de nafta. Si tiene tanque grande, voy. Si tiene tanque chico, no. Estamos este fin de semana transmitiendo desde Bahrein. Enorme esfuerzo periodístico de campeones en la última competencia del año de José María Pechito López en el WEC, el Campeonato Mundial de Endurance, con el Toyota Gazoo Racing. Ya está allí instalado Mariano Riviere, el enviado especial de campeones para la cobertura informativa. A breve pausa y entramos en el bloque final. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Los motores son sometidos a altas temperaturas. Por eso el Aion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección siempre. Edman, distribuidor nacional de aditivos alemanes Likimoli. Mejoran el rendimiento, alargan la vida útil y reducen el consumo de tu motor. Distribuye aditivos alemanes Likimoli para todo el país. Edman, en internet edman.com.ar. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. One, la revista premium de campeones. Ellos, los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Son conscientes y cuidadosos. Por eso eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente de última generación que asegura mayor eficiencia en el motor y menores emisiones. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor. Anda mejor.